Hoy que me encuentro sin ti Siento que el mundo se acaba Hoy que me acuerdo de ti Me das esta puñalada No te importó mi dolor Y estoy deseando la muerte Mi vida se acabará Si nunca más vuelvo a verte Dicen que todas las penas Se curan por el licor Pero a mí más me duele Porque son penas de amor Hoy que me encuentro sin ti Busco consuelo con algo Estoy brindando por ti Con estos tragos amargos Dicen que todas las penas Se curan con el licor Pero a mí más me duele Porque que son penas de amor No te importó mi dolor Y estoy deseando la muerte Mi vida se acabará Si nunca más vuelvo a verte No te importó mi dolor 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 No te importó mi dolor